A ver, ahora que me toca a mí, vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién me toca? Bueno, pues les cuento que yo iba a hacer una cosa tremendamente super para grabar aquí en el CES y es que iba a utilizar esto que ven aquí esto que ven aquí iba a ser mi setup no está completo porque de un lado iba a tener la luz que incluso ya se la quité de este lado iba a tener un disco duro y también, bueno, el disco duro lo tengo por aquí dentro y también iba a estar conectado mi micrófono aquí esto es un hub USB-C conectado al iPhone que iba a tener varias cosas conectadas al mismo tiempo, más la luz y yo iba a grabar con esto iba a tener un workflow muy interesante muy chulo en el que iba a grabar con el Blackmagic Camera yo le daba a grabar y desde que me detuviera inmediatamente eso se va a estar subiendo hacia el timeline de mi editor bueno, pues ¿qué sucede? que cuando llegué no funcionó la velocidad de subida es super lenta tengo un plan que me da buena bajada pero no tan buena la velocidad de subida y entonces eso me complicó muchísimo yo publicar los videos a tiempo y eso realmente me estorba muchísimo porque como voy de viajes quiero tratar de hacer las cosas lo más rápido posible y se oye super rápido yo simplemente dejo de grabar y el video se le sube al editor pero lamentablemente no funciona de esa manera justo ahora mismo estoy haciendo un speed test y me da aproximadamente 104 de velocidad de bajada y de velocidad de subida vamos a ver aproximadamente bueno, aquí está 4, 5, 4 4, 5 megas está super, super bueno, 3 super lento entonces eso no me ayuda a subir los videos super rápido bueno, pues ¿qué sucede? entonces lo que cambié fue a utilizar esto que tengo aquí que es como un pequeño trípode de DJI y encima tiene pues un holder para teléfonos que es el que estoy utilizando ahora en el Samsung Galaxy S23 que es el que me está grabando en este momento y ese holder encima yo le podía colocar la luz entonces ¿qué sucede? que tampoco nunca he llegado a utilizar la luz porque hay suficiente iluminación donde estoy y todavía no la he necesitado ando con ella porque en algún momento pues lo voy a necesitar ¿qué sucede? que también voy ahora a hacer mucho más simple la forma de grabación y va a ser tan sencillo señores que voy a grabar simplemente con esto este es un producto de Moff ustedes dirán sí, con esto el teléfono no es con esto que voy a grabar este es mi nuevo stand este es un producto de Moff que ya vieron incluso en el video pasado cuando fuimos al Pepcom y esto es súper sencillo porque es que me encanta la versatilidad que tiene este aparato y es que señores ya miren aquí donde yo estoy grabando o sea como que esto lo utilizo simplemente volteo y ya señores este es mi trípode este es mi trípode para yo poder grabarme lo que yo necesite esto tan sencillo me ayuda a que cuando ya yo deje de grabar entonces simplemente lo pliego y guardo el teléfono entonces esto esto no esto es un poco grande no me cabe en ningún bolsillo y siempre tengo un detalle pues miren lo sencillito que es esto pero que este producto también hace más cosas y es que me sirve como trípode para yo poder grabar las cosas que necesito sea de frente o de espaldas esto tiene aquí como el sistema que tiene la la el iPad con el teclado que tiene o sea como que puedes ponerlo en el nivel que quieras pero señores esto da una versatilidad tan grande que ya básicamente me van grabándome de esta manera bueno no me van porque me van a ver con el teléfono pero este es mi gear del CES 2024 super sencillo los videos que han salido hasta el momento han sido grabados con el iPhone y obviamente pues en este caso también con el Samsung Galaxy S23 porque donde ustedes ven el iPhone obviamente estoy grabando con el Samsung Galaxy S23 no he traído cámaras no he traído más nada ya se comienza el primer día del CES a nivel abierto general no solamente para el público y vamos a ver muchas cosas chulas ahora mismo voy para el booth de Samsung a un pequeño tour y lo vamos a ver a continuación hoy comienza digamos tercer día del CES primer día en el que vamos a ver ya pues los booth los espacios grandes todas las marcas van a comenzar a presentar sus productos de manera directa al público en general ya no solo para la prensa son aquí las 7 39 de la mañana pero eso no es lo tal vez lo extraño menos un grado está la temperatura miren aquí miren aquí menos un voy a detener menos un grado menos un grado rayos que frío ahora vamos al conference room no conference room no vamos al media room vamos a sentarnos responder correo tal vez dictar algo tal vez enviar algunas informaciones lo que sea antes de comenzar el día porque es a las 9 de la mañana que todo comienza así que continuamos mi fiel amigo hi polito hi polito hey anda con su juguete nuevo una de las cositas más chéveres que me encanta cada año es que mi transporte público son teslas todos estos teslas son los que me transportan me llevan me mueven y a mi me encanta aquí estamos en el stand de Samsung donde están representando las smart cities y como están interconectadas entre ellos con los dispositivos Samsung así que hoy vamos a comenzar un pequeño tour y vamos a ver que es lo más interesante que encontramos aquí en el stand de Samsung hay hay cuantas cosas cuantas cosas bueno lo primero que hoy nos toca hacer es escanear un pequeño código QR que nos va a dar acceso a un pequeño concurso y aquí hay unas cuantas cosas que pudiéramos ver sí ay 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 ahhh ay ay ahhh oh por poco él saca un smartwatch a ver ahora que me toca a mí vamos a ver 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 que me toca no 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 porque no 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 bueno meto ver unos stickers actualizo los de el año pasado ok aquí va a comenzar ya el tour no me toca audífonos aquí casi no se escuchan cosas así tan ya llegaron ya llegaron bueno en verdad yo tomé el tour y ahora voy a hacer un segundo recorrido porque es un poco difícil estar escuchando y traduciendo grabando para redes sociales para youtube es un poco difícil no es fácil este trabajo así que ahora vamos vamos a darle el tour real bueno mi tour personal samsung se preocupa con los productos que ellos fabrican sus accesorios sus dispositivos y aquí nosotros podemos ver un pequeño ejemplo de como ellos utilizan redes por ejemplo que están en el mar hace la representación de manera muy fácil él entra este producto aquí y entonces ya la máquina comienza pues a procesarlo comienza a trabajar y es como una pequeña representación de lo que samsung está haciendo con los productos que están en el mar reciclando para entonces crear sus propios materiales de manera pues sostenible y aquí rápidamente podemos ver cómo llegan se escanean se trabajan se hacen todo el proceso entran y aquí vemos una pequeña representación de como incluso caen aquí los productos que ellos reutilizan tesla y samsung están uniendo fuerzas para sus productos sus paneles solares y sus baterías para que puedas tener accesibilidad desde tu teléfono samsung a tu cargador a tus baterías a tus paneles solares y puedas incluso administrarlos desde tu teléfono celular hay muchas cosas interesantes en el stand de samsung se enfocan mucho en las cosas inteligentes pero algo que nos va a encantar de este espacio el área gaming vamos allá miren aquí están enseñando un monitor 3D que se ajusta a tu visión y pues aquí pues están haciendo una pequeña demostración desde aquí tal vez no se ve tanto pero sí miren aquí en la cámara que se ve como medio deformado porque es 3D y tú no necesitas ningún tipo de tecnología simplemente se ajusta a tu visión se ajusta a lo que tú tienes de la forma de cómo tú ves el monitor siempre será 3D ahí están haciendo una pequeña demostración con un pequeño juego de Life of Pi así que está súper interesante su proyector también puede servir para jugar este es el freestyle que pues sirve bastante para proyectar y llega hasta 100 pulgadas y aquí está como un pequeño cambio un espacio pequeño que uno puede crear también está el control de Xbox que se puede hacer un link con ellos y jugar y hablando de controles aquí tenemos algo parecido oye se me cae se me cae esperate que me lo cobran me lo cobran bueno está agarrado aquí pero aquí tenemos un control que parece como un control de Xbox pero en realidad este es un control hecho específicamente para que se interconecte con los televisores de Samsung y es un hub especial con este botón que tiene justo aquí en el centro para que tú desde que lo presiones puedas ver el hub en la pantalla y que puedas controlarlo y conectarlo con tu televisor Samsung para que pues puedas jugar todo lo que quieras pero que ese botón específicamente maneja el hub de los televisores Samsung aunque también también puedes utilizar los de Luna Playstation Xbox Xbox Luna Playstation bueno sí se repitieron incluso también se conectan con las tablets y los celulares aquí también hay una pequeña área de juego de experiencia de computadoras y también los televisores turbos uy 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 yo necesito probar oh Dios mío necesito probar eso oh my god demasiado inmersivo demasiado inmersivo él está disfrutando no créanme que yo también este es uno de los productos estrellas que han presentado aquí directamente en el CES y es Bali Bali es la segunda versión la evolución de la primera versión que nunca llegó al mercado sin embargo este ahora es el nuevo robot que se supone que deberíamos de ver una pequeña demostración como él hace su trabajo aquí en el área pero esto está tapagado parece que no está funcionando pero Bali dile hola a los amigos de Actualizaito Bali miren qué calidad tiene esta televisión yo no sé si se ve pero ahora wow sí pero me encanta cuando yo estoy grabando y llega una persona y se para justo donde yo lo estoy me encanta eso me encanta o sea de verdad y es genial oh gracias se dio cuenta verdad continuamos con el video pero wow qué calidad señores tiene una calidad tremenda parece un cuadro iluminado oh my gosh es como que se le ve incluso como si realmente eso estuviese pintado oh dios qué calidad Samsung está presentando los micro LED y fíjense aquí fíjense aquí tienen hasta 50 mil micro LEDs miren cómo se ve eso oh dios aquí se ve incluso los micro LED en los pues microscopios para que se vea la tecnología que ellos están utilizando y están aquí los colores que ellos manejan cada uno y una cantidad de micro LED para este televisor tan grande que está aquí que tiene que tener aproximadamente 100 pulgadas fíjense dónde se encuentra todos esos micro LED están en esa pequeña botellita a ver exacto esa pequeña botellita todos esos micro LED que están ahí dentro sí sí ve ese televisor así gigantesco que están viendo ahí sí esa botellita tiene los micro LED de este televisor imagínense ustedes una televisión de este tamaño en su sala bestial y uno de los protagonistas una de las sensaciones una de las mejores presentaciones que está teniendo Samsung aquí es la demostración de su TV transparente aquí podemos ver cómo esta televisión transparente pues tiene una imagen en la parte delantera pero también en la parte trasera no sé si se logra ver desde mi perspectiva en video pero bueno sí aquí por ejemplo los pescados se ven en la pantalla pero lo que está detrás realmente no es nada más sino que otra pantalla para que se vea la transparencia y se identifique de verdad que eso está genial eso está genial se ve impresionante tal vez no tanto como la calidad de los televisores anteriores pero uff tienen una función una particularidad tremenda por ejemplo miren ese tren está justo en la televisión adelante pero el espacio está como de fondo wow wow como se vio eso genial miren justo en este televisor que está aquí hay como una tecnología que todavía yo no comprendo mucho ya que uno se sienta justo de frente de él y ve como si el televisor en sí wow como si el televisor en sí en realidad se moviera y a los bordes al ser tan finos pues tú sientes a veces como que incluso la pantalla pudiera estarse moviendo pero en realidad no lo está haciendo hace unos movimientos y unos cambios tremendo y uff miren sí como el zoom parece como que el televisor se estuviera moviendo gracias por pasar por delante gracias pero en realidad el televisor no no se mueve sino que la calidad tan tremenda que tiene miren un efecto con esta pelota vamos a ver si pasa wow es que se ve genial wow pero pasó alguien por delante gracias 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 vamos a tener que dejar la experiencia para otro momento espero que se haya visto porque aquí nadie respeta nada y todo el mundo pasa por delante es un poco difícil grabar en el CES por este tipo de cantidad de personas y los años anteriores que yo había venido no había tanta gente por los temas de que pues era tiempo de la enfermedad de esa grandísima mundial que pasó cuando la había mencionado para que no haya ningún tipo de baneo aquí en YouTube sin embargo ahora ya no está esa restricción y hay mucha 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 gente ah pero el gordito la tiene la tiene pásala 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 eso que están regalando case para tu teléfono que si necesitas uno bueno pues pasas y lo buscas así que bueno con baile y todo vamos a buscar un casecito las pantallas transparentes son la sensación del bloque en este momento LG está presentando como ellos aplican esta tecnología eso que están viendo ahí son pantallas transparentes donde demuestran como se ven los negros pero como al mismo tiempo pueden ellos hacer que también se vea de manera transparente estas son son televisores que son totalmente inalámbricos y al mismo tiempo transparentes ahora mismo no son transparentes pero fíjense como ellos aplican estas tecnologías o sea cuando me refiero a que ahora mismo no son transparentes es que coge un film o una parte trasera miren como se va descubriendo que deja ver los negros cuando tiene el film pero cuando se quitan todos ahí podemos ver la parte transparente que es donde los negros no se ven tanto pero miren como se aplica esa tecnología transparente wow que belleza incluso vean como se aplican unos bloques de hielo ahora se ven geniales se ven geniales miren como se separan como ellos crean esa ilusión fíjense fíjense wow que genial parece un hielo real parece un hielo real porque en realidad se ve el otro extremo wow que bien que bien miren aquí otra manera de como ellos aplican los televisores transparentes mostrando información pero cuando quieran salir porque no lo estaba viendo ahora mismo pero bueno miren el televisor está encendido pero aquí se ve todo el otro extremo miren como uno puede incluso ver las series exactamente igual como uno quisiera y como le digo ahí se ve transparente pero entonces hay un film que recorre y sube en la parte trasera que ahí entonces le da la calidad necesaria principalmente para los negros o sea no siempre el televisor queda siendo transparente sino que el sube y baja esa vamos a decir ese telar en la parte trasera que queda perfecto de verdad se ve genial se ve genial una de las cosas que el G también está mostrando en este CES 2024 es su aplicación de software sistema operativo aplicado a vehículos y aquí hay un concepto de tal vez no del vehículo como tal más bien de la idea como ellos lo aplican dentro del mundo de LG Alphabel que se llama la aplicación que ellos tienen la conectividad con justo por ejemplo tu casa tu vida el confort que te puede dar un vehículo como esto fíjense que ni siquiera tiene una marca este vehículo sino que es una muestra del concepto de el Alphabel como ellos lo mencionan aquí y lo que significa miren aquí como es su robot lo que ellos han presentado este es el robot asistente para la casa y es el que nos va a ayudar a las funciones de la casa nos va a decir nos va a ayudar cuando encender las luces cuando apagarla cuando mostrar información nos dice todos los detalles y al menos este robot si está funcionando y fíjense incluso como tiene detección de infrarrojo como él sabe lo que está sucediendo y él te va a ayudar con los quehaceres de la casa miren aquí donde hay más robots pero ya este no es tan enfocado en casas sino en empresas como unas soluciones para este tema de publicidad de servicios de información más temas de empresas pero aquí incluso te pueden mostrar un poquito como es el concepto incluso de la aplicación de sus televisores en distintos escenarios por ejemplo en este espacio con piscina como pudieras tener una imagen presentada en la parte de arriba publicidad como tú la necesites también por ejemplo para los televisores transparentes a través de las vitrinas de comidas así sería la forma de cómo aplicarlas en negocios y creo que me hace mucho más sentido estar aplicándolas en esta parte ya que puedes ver la comida y al mismo tiempo el menú pudieras incluso ver algunas presentaciones de la comida y eso pudiera ser más apetecible para ti wow siento que TCL este año tiene como un bus como más grande o soy yo no sé parece como que esto el año pasado no estaba y wow ahora lo veo como muy grande wow que bien vamos a ver que están presentando ya que hay un line up de celulares que está sumamente interesante y ellos también hacen presentaciones de televisores con una calidad tremenda estos televisores tienen una calidad aquí incluso tienen una tecnología llamada Q-Class que es esta que tiene la QD MiniLED TV pero existen diferentes modelos incluso aquí vemos otros por ejemplo y también vemos los tamaños que gigantescos se ven aquí sumamente grandes pero la calidad es tremenda es tremenda miren como se ve prácticamente yo estoy grabando wow 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 estos son parte de los nuevos dispositivos que vamos a ver de TCL en la llegada del próximo año aquí a República Dominicana TCL 50 y hay diferentes modelos como el TCL 50 es XE 5G pero también tenemos la tecnología Next Paper de estos dispositivos aquí podemos ver cómo van a ser estos dispositivos o cómo son en realidad wow súper súper elegantes y como ellos cambian pues el diseño de cada uno de sus dispositivos este que tengo en la mano es el 50 Next Paper y fíjense cómo incluso es este módulo de cámaras que es redondo que tiene incluso aquí tres cámaras y obviamente pues con su tecnología Next Paper en su pantalla así que en realidad vamos a ver novedades en función de estos dispositivos quieres que le hagamos review tan pronto lleguen a República Dominicana déjalo en los comentarios aquí están los TCL 50 y la línea Next Paper miren esta tecnología Next Paper también está en sus tablets esta es la TCL Next Paper 14 Pro y fíjense lo grande que es tiene una pues una capacidad de refresco de 120 Hz en su pantalla y con capacidad de 2.8K y señores son 14 megapulgadas que tiene esta tablet y fíjense que evita bastante bien el reflejo este es de los mejores productos que se pueden grabar ya que no te refleja tanto ni siquiera me veo yo de frente y si uno wow si uno se pega aquí uno ve la calidad que tiene y que también pues ayuda a tu vista vamos a ver en la parte trasera oh miren el módulo de cámara también que interesante creo que es un poquito grande pero funciona en realidad o sea se ve súper genial y este producto mira se ve muy 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 llamativo ojalá lleguen estas tablets a la República Dominicana aquí también podemos ver pues otros modelos un poco más pequeñitos pero que se ven bastante interesantes o sea el uso de los dispositivos y como ellos aplican esta tecnología Next Paper a sus dispositivos que de verdad si los o sea evitan muchísimo los reflejos y te ayudan bastante a la vista este año es súper más movido el CES porque mucha gente camina entre los pasillos y es difícil a veces grabar muchas cosas como con la vamos a decir la fidelidad que tú quieres dos años atrás o los dos últimos años que he tenido era mucho más fácil porque wow había menos gente te pudieran te podían prestar más atención pero ahora ahora hay demasiadas personas demasiadas personas pero aún así uno intenta crear contenido y tratar de no chocar con nadie porque hay mucha mucha gente mucha gente bueno estoy bien como pasó el señor que por el lado bueno ellos son youtubers de el canal Max Tech y el año pasado yo me tomé una foto incluso con él pero que uno camina y uno se lo encuentra aquí y ese tipo de situaciones pasa muchísimo de verdad y son buenos youtubers yo hablan mucho de dispositivos de Apple y yo lo sigo bastante ellos están aquí en EcoFlow bueno justo el año pasado lo encontré ahí mismo en EcoFlow y voy a aprovechar para mostrar los productos de EcoFlow si yo no había hablado de este tipo de tecnologías que son señores almacenamientos cada uno de ellos son sumamente importantísimos de verdad me encantaría tener un producto de estos y creo que en algún momento los voy a comprar porque es que hay muchos tamaños tanto pequeños como grandes y no solamente grandes no solamente grandes a ver los llego gigantescos gigantescos que te pueden dar la solución para todo lo que tú necesitas todo todo una casa completa puede ser manejada con este dispositivo de EcoFlow de verdad o sea es genial la aplicación que tú le puedes dar a estos productos y las soluciones que tiene EcoFlow para los hogares de verdad que está súper súper interesante me encanta muchísimo bueno miren aquí yo tengo una pequeña patineta que hay que hacer una fila de 40 minutos por la patineta y yo creo que la quiero hacer casi 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 dos personas dos personas delante vamos a llenar unas cuantas informaciones aquí y wow dios mío vamos a ver contando una cuantas cositas esto está perfecto excelente ya me toca hola hi how are you wait I want to record this ok ok ya llegué ya llegué a ver cuál es ok vamos a llenar aquí mi nombre mi apellido mi apellido email address beautiful hit that button sign there hit the orange button y eso era todo eso era todo lo que había que hacer para obtener la la autube oh dios oh dios cuánto tiempo vamos a ver cuánto tiempo en total fue que hice a ver oh dios mío señores 50 bueno 49 minutos estuve ahí solamente para obtener la patineta pero la obtuve gracias gracias smart goods bueno pero no seamos malos con la marca sino que veamos que ellos tienen productos como mochilas y se ve que es bastante bastante buen vamos a decir producto incluso tienen covers covers que son por ejemplo para ipad pero rayos el cover pesa como si fuese y se ve que es bastante bastante potente bastante fuerte era lo que quería decir y aquí hay muchísimas mochilas que en realidad ellos tienen tienen accesorios diversos para por lo que veo solamente productos iphone incluso también aquí tienen pues cargadores de distintos tipos y algunas formas también aquí que pueden tener para sus productos un pequeño vamos a decir trípode magsafe la tecnología magsafe que tienen ahora pues el iphone desde ya un buen tiempo pues se está utilizando bastante y sacándole muchísimo provecho aquí tenemos más productos ay se me cayó pero mira esto es un destapador y también pues viene aquí magsafe para que puedas puedes colocar tu dispositivo vamos a decir y que puedas utilizarlo ver tus productos o ver tus ay dios mío no me estoy concentrando ver tus películas y aquí pues tienes mira esta esta batería que tiene pues succión también la puedes tomar aquí y eso está súper súper interesante están chulos los productos están chulos los productos de smart bueno bueno y por la amabilidad de grabar su stand pues me dieron el producto también que es como un magsafe destapador y todas esas cosas pues a mí me lo dieron aquí así que viene review viene review bueno ya yo tuve que conseguir incluso otro bulto ya me han dado muchas cosas interesantes y la patineta pesa bastante así que ahora ando con este bulto arriba y yo feliz de mi vida que hice y conseguí mi patineta aparte de eso tuve una reunión muy importante con una marca de la cual no puedo hablar todavía pero que va a ser bastante bueno aquí aparte de ver productos y ese tipo de cosas uno se acerca a los stands y le dice le dice a ellos yo soy creador de contenido y si quieres llegar a la república dominicana de una forma u otra pues uno puede acercarse lo único que no se lo puedo decir todavía porque es súper chulo súper chévere pero no me autorizaron a decirlo ahora mismo nos vamos a dirigir a otro stand de una marca muy importante de Sony así que vamos a ver qué encontramos por allá háblame de esa patineta Bugatti Bugatti yo creo que no van a ser baratas solamente porque son Bugatti bueno pero las otras marcas tampoco se quedan porque aquí está pues la patineta 500 miren que estilos más bonitos me gusta más que la Bugatti me gusta más que la Bugatti claro esto es para niños pero son patinetas marca Fiat bueno aquí acabamos de llegar al niño que no pudimos ver en el día de ayer que es el nuevo vehículo a fila Sony aquí está este vehículo es una es una afiliación que tiene Sony y Honda con este vehículo que no ellos tienen tres años presentando este tipo de vehículos pero no se venden al público pero esta es una asociación que tiene Honda y Sony Sony presta el software Honda presta pues la correría y todo lo demás y lo interesante de esto es que puedes manejarlo con un control de PlayStation aquí como le dije ya se está jugando PlayStation no se está grabando no se está grabando no se está grabando no se está grabando yo fui de chulito sabiendo que yo sabía que no se podía grabar esa parte no se puede grabar porque es The Last of Us parte 2 remasterizado y ese juego todavía no ha sido lanzado y aquí en Sony lo puedo probar antes de su lanzamiento el booth de Sony es una experiencia diferente porque tenemos que recordar que ellos son más enfocados obviamente en cámara en cinematografía en ese tipo de equipos que incluso tienen su público claro está porque se crea mucho contenido y aquí podemos ver incluso uno de los productos que ellos justo ahora justo ahora en vivo están grabando fíjense eso está saliendo ahora mismo en tiempo real grabado por esta persona y aquí pueden ver como los equipos de Sony están trabajando en tiempo real y lo que se está viendo es esto justo lo que están mirando aquí no, no es una película no se está pasando nada sino que se está grabando aquí en tiempo real usted puede pasar tranquilo le hacen su pequeño videito cuando usted haga pues su fila aquí está la fila y le hacen su hermosa grabación yo posible pues haga la mía pero no hoy no creo que vaya yo a hacer esa fila aquí también hay experiencias de probar videojuegos aquí pueden ver también como prueban los simuladores y déjenme ver si me dejan pasar hacia un lugar aquí que siempre me dicen que no se puede grabar porque aquí se está testeando el The Last of Us parte 2 remasterizado aquí podemos ver los nuevos productos de Playstation que son la Playstation 5 le dicen Slim pero no en realidad ellos simplemente le llaman Playstation 5 y ya y bueno aquí están bueno no un momento un momento yo estoy leyendo que aquí dice Playstation 5 Model Group Slim o sea sí ellos le llaman Playstation 5 Slim así que bueno y también tenemos aquí el Playstation Portal que es la pantalla de conexión remota para poder jugar conjunto con sus accesorios que son los audífonos tanto los True Wireless como bueno estos también inalámbricos pero bueno de verdad que se conectan a través de el Playstation Link y aquí pues puedes conectar estos dos dispositivos solamente con este solo Don't Go también están aquí los nuevos colores que se ven geniales me encantan como se ven estos tres colores ese azul ese plateado se ve hermosísimo y ese rojo se ve muy muy interesante la verdad que sí estos son los Playstation 5 Slim distintos colores así que wow me gustan déjenlo en los comentarios de cuál es su color favorito bueno gente y aquí en el stand de Sony vamos a terminar este video en el día de hoy pero yo quiero que tú me digas qué fue lo que más te gustó de lo poquito que vimos porque todavía falta falta dije yo ¿sabes lo que es eso? todavía falta mucho más del CES 2023 recuerda seguirnos en las redes sociales y queremos agradecer a BarberX y a Camila Sautosmart por hacer este viaje posible nos vemos en el próximo video en el próximo video ay Julio Top Market oh my gosh bueno pues van a hacer una actualización y bueno pues aquí va I'm going to take this one take that one y bueno pues adiós adiós I'm actually just going to steal some more of this not a problem at all here why don't you hold it yeah I'll split them up yeah all right let's get your screen protector on and I don't know how familiar you are with Otterbox but our warranty is amazing so if you have any issues with the case or the screen protector you call us and we'll send you a new one that's very nice we have one minute left all right we got it oh for no reason you're wasting yeah exactly and you have the limited edition case too so this is only for CES we're not going to be releasing it at any other time so it's a really great case for you to have we got it and there we go thank you